Estamos ya en el segundo descanso de este día 2 del Estrellas Poker Tour de Barcelona Estamos en plena burbuja, ya estamos mano a mano Lo que pasa es que ha habido un pequeño problema técnico para la organización Que ha perdido las pantallas de información y bueno, han dado este descanso Nos encontramos con Juan Antonio Gomariz Que es uno de los españoles que mejor posicionado está Y que además es uno de los que está utilizando nuestra aplicación para subir su stack ¿Qué ha pasado en esa última mano? ¿Tando ahí un picotazo? Pues estaba en 350K y la verdad moviéndome muy bien en la mesa, dominando bastante bien Pero había una mano, Open Race de UTG, más Collar de un francés que tengo a mi derecha Que es bastante Collestation y Cribeteo con Array Para recibir un all-in de un semicorto, 26 bebés Pago y me muestra pareja de Ashes que no, y no hay milagro No, ahí poco se puede hacer, pero bueno, sigues manteniendo un buen stack Estás por encima de la media, bien Sí, sí, estoy en 250K y con media en 130 creo que está O sea, estoy casi doblando la media, está muy bien Te tengo que preguntar, ¿qué tal la aplicación? ¿Cómo ves el manejo y el tema? ¿Te está resultando útil? Ah, sí, la verdad es que está bastante atractiva Tengo a todos los colegas de Murcia ahí siguiéndome gracias a ellos Y van haciendo mi seguimiento gracias a vuestra aplicación Sí Bien, creo que ya has participado en algunas estrellas más ¿No era tu primera participación? ¿Qué experiencia tienes con este circuito? Sí, yo por temas laborales no puedo escaparme tantos días Como te pides una estrella Particé en la primera edición de la Estrella de Madrid Que no fue mal, hice ITM también en el torneo Y bastante contento Y ahora aquí me he cogido unos 20 días para hacer Estrella y EPT ¿Cuál es el EPT entonces también? Al principio sí Estupendo Pues nada, muchísimas gracias por atendernos Te deseamos toda la suerte del mundo para lo que queda de torneo y para el EPT Y nos vemos por aquí, ¿vale? Gracias a vosotros Vosotros ya sabéis, seguimos informando en www.poker10.com Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!